Si tu presencia no ha de ir conmigo No quiero salir de casa Por el descanso apacible que me da Señor te doy las gracias Mi día continúa en tu presencia Sin tu bendición No quiero salir Busco tu protección Y a mis pasos Habla a través de mí Ayúdame Señor A verte En cada circunstancia que suceda Quiero que estés presente aquí El resto del día No quiero salir de casa Sin buscarte en oración Guardo un momento de silencio Quiero escuchar tu voz En el silbo apacible Del viento y su canción En el canto de las aves Y el murmurar del gorrión Busco tu protección Busco tu protección Y a mis pasos Busco tu protección Busco tu protección Busco tu protección Busco tu protección Ayúdame Señor A verte En cada circunstancia que suceda Quiero que estés presente aquí Busco tu protección El resto del día En mi Sé mi fortaleza Sé mi dirección La paz que llena mi alma Mi sustentado Mi roca fuerte Mi pronto auxilio Oh Jehová roca mía Eres mi redentor Eres mi redentor Busco tu protección Busco tu protección Y a mis pasos Habla a través de mí Ayúdame Señor A verte En cada circunstancia que suceda Quiero que estés presente aquí El resto del día En mi ¡Ayúdame Señor! ¡Ayúdame Señor! ¡Ayúdame Señor! Sin satisfacción